El dolor de este momento logra hacerme enloquecer Entre estos muros helados, con los ojos destrozados Lágrimas me derrumbí El corazón encogido, que hasta el dolor he perdido Nada ya tiene sentido, y hasta el agua sabe ayer Perdí honra y hermosura, mi alma no se ha vuelto oscura Sin luz, que me déjame Injustamente tratada, sin voz, sin juicio, sin calma Mi vida quedó encerrada, y no lo había de merecer Que no cometí pecado, sino amar a quien me ha amado Y la furia que me ha causado sepultada por un rey Pastora, no me condenes Si en el corazón me tienes, házate Libérame En esta cárcel de encierro En esta cárcel del destierro Que un día Que vida Doña Ana de Mendoza Puntal de un tiempo nuevo Muere en su casa ducal Tras un largo sufrimiento Visionera de su rey Por política, por celos La princesa se besola en un muro de la mente Cincuenta y dos primaveras terminan en un momento Entre la tierra y el cielo Señora, yo los condeno Doña Ana de Mendoza Mujer de vuelos al viento Esposa del noble Ruy Grande de España en su tiempo Adelantada señora Valiente en su cautiverio Rebelde, firme, constante Princesa, yo los condeno Doña Ana de Mendoza Morena reja del tiempo De la plaza de la hora Aún se palpa su recuerdo Hermosa mujer morena Parche en el ojo derecho Para la búsqueda de la historia Princesa, yo los condeno Doña Ana de Mendoza Símbolo del pastranero Imagen de nuestra villa Maltratada por el tiempo La historia nos hizo justicia Y ahora os va conociendo Tras los nudos Tras las repas De aquel pequeño aposentero Doña Ana de Mendoza Fuerza, tempe, sufrimiento Dormid tranquila señora Que yo tampoco os condeno Doña Ana de Mendoza Monja Dama Viuda Monja Orreo La vida os debe pastana Y por ser yo pastanera Sin duda Yo no os condeno Señora Yo no os condeno Yo no os condeno Yo no os condeno Yo no os condeno Yo no os condeno